Se avecinan las altas temperaturas y los inspectores de AISAM agudizan la visión para multar a quienes derrochan. Tenemos hoy más inspectores, hoy casi tenemos en el Gran Mendoza 8 inspectores. Le vamos a pedir a la gente que respete los horarios, que respete las restricciones, vamos a hacer una mejor campaña, vamos a mejorar en cuanto a la campaña de concientización. Y bueno, esto más allá de la multa es concientizar, informar. La empresa no quiere despilfarro, pero es frecuente ver pérdidas de agua potable en la vía pública. Nuestra responsabilidad es ser más rápido en la reparación. Hemos comprado equipamiento que nos va a permitir estar en 72 horas como máximo resolviendo los problemas. Yo sé que hoy suena muy ambicioso, pero estamos convencidos que lo podemos lograr. El promedio de consumo de agua por habitante ubica a Mendoza, lejos de países con uso eficiente del recurso hídrico. Y consumimos casi tres veces más de lo que dice la Organización Mundial de la Salud que debería consumir una persona. Son 650 litros por habitante por día. Y quiero dar un ejemplo concreto. También consumimos el doble de lo que se consume en Santiago de Chile, a 500 kilómetros. Por eso no hay marcha atrás en la decisión de colocar medidores domiciliarios. Y la pregunta es, ¿qué beneficio trae el cambio de sistema? Básicamente vamos a estar poniendo unos 20.000 medidores en la zona de Venegas. Claramente no tienen que tener miedo los usuarios por estos medidores. La idea no es aumentar la tarifa. Al contrario, es darle la posibilidad que si hay un consumo razonable, incluso se pague menos. Que puedan saber si hay una pérdida en su vivienda, nosotros vamos a poder decirle que hay una pérdida a los pocos días que esta empiece a existir. Entonces vamos a poder arreglar las cosas más rápido. Insistimos que el medidor lo que genera es mejores consumidores de este recurso. El uso para riego agrícola de aguas cloacales una vez purificadas es otra apuesta. Incluso se busca aumentar el volumen con la ampliación de la planta de tratamientos de Paramillo. Nosotros actualmente, hablemos de Gran Mendoza, estamos pudiendo reutilizar el 40% de lo que producimos, se lo estamos devolviendo al agro.